Un niño talentoso y bastante popular ya en redes sociales, para que lo sigan en Instagram, Misil Velarde Boxing. ¡Ay, ay, ay! ¡Me da miedo esta pelea, Adrián! Ya sí, ahora tengo 24 mil. ¿Cuál? 24 mil decididores. ¡24 mil decididores ya, Misil Velarde! Para que lo sigan ahí en Instagram. Un niño con mucho talento, mucho futuro en este deporte llamado boxeo. Hola, va a haber nocado aquí, venga, para que esté pendiente. No te pierdas un segundito, eh. ¡Uy! 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 Ahí conecta con este. Me gusta mucho la combinación abajo-arriba. ¡Aló, San Misil! Carlos, Carlos Acuña. ¡Uy! ¡Caminalo, camínalo! ¡No me vuelo a seguir! ¡Uy! ¡Cautelosos, cautelosos! Porque sabemos que aquí los bombazos están duros, Adrián. Sí, se ven que están muy bien trabajados. Pero es una gran pelea. ¡Uy! No, y siempre que uno sabe que hay una apuesta por medio, aunque no sea de uno, como que se pone... ¡Uy! Más interesante. Esa mano izquierda está entrando demasiado. Al torno parar, no hay que mover la cintura. ¡Uy! 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 Buena mano, por parte del toro, ¿eh? Otra vez con esa mano izquierda que no se ha podido quitar. Es lo que va desterrado. ¡Uy! Buena mano, por parte del toro, ¿eh? ¡Uy! 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 Ya está lastimado, no sé. ¡Uy! ¡Uy! Otra vez esta por la izquierda. No se están guardando nada. Salieron con todo en el primer asalto. ¡Anota José Matías! De Guatemala. Ya estuvo amenazando que nos van a echar la vuelta para acá. ¡Uy! 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 ¡Lárgame ahí! ¡Lárgame ahí! ¡Lárgame ahí! ¡Lárgame ahí! ¡Lárgame ahí! ¡Lárgame ahí! ¡Zurbito también haciendo lo suyo! ¡Uy! 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 ¡Otra vez! ¡Tiempo! ¡Se acaba! ¡Se acaba! En aire frío queremos que arranques con toda esta temporada de calor, por eso traemos muchas promociones para los servicios de tus aires acondicionados. Ponte en las manos de los expertos, nosotros contamos con más de 20 años de experiencia en venta, reparación y servicios de boilers y aires acondicionados. Para más información, llámanos al 6622107510 o visítanos en nuestra oficina ubicada en San Luis Potosí 72, Colonia 5 de Mayo. Aire frío, patrocinador oficial de Kaizen Box. Uy, ahí se anima también. Uy, muy sólido, la izquierda de su lado. La izquierda de su lado, la izquierda de su lado, está lastimando mucho a Toro Amparante. A Toro, sí, sí. Gracias, gracias a todo lo que sigue en la página de Kaizen Box, a lo que sigue en la transmisión. No olviden compartir. Uy, uy, uy. Buena mano izquierda. Nuevamente, nuevamente. No se ha podido quitar esa mano izquierda, eh. Buena mano izquierda. Uy, uy. Vemos el dominio Por parte del surdo Creo que está ganando Ahí lo conecta abajo Está ganando con ese recto de izquierda Le está ganando mucho el paso Le está caminando bien el surdo Otra vez y nuevamente En dos ocasiones con esa mano izquierda Va a soñar, va a tener pesadillas Con esa mano Que no se puede quitar En esos dos rounds Una defensa de short de blanco El surdito, sí, tiene buena defensa Se está moviendo bien Bueno, pues también ahí Muestra lo suyo El poder que tiene Toron Parán Con esa combinación Que sí conecta Y Toron Parán dice No me dolió Dame más Pero Adrián Ya sabemos que cuando un boxeador Dice que no le duele Es porque le dolió Y se suelta Ahora sí, está soltando las manos El Toron Parán Hoy Tiempo Se acaba el round Número Servicio de barbería Alex Si quieres tu corte de cabello Y tu barba detallada Con la mejor calidad Esta es tu mejor opción Contamos con más de 7 años De experiencia Con servicio de primer nivel Corte y barba Afeitado con toallas calientes Limpieza facial Tintes Cejas O incluso puedes solicitar Tu servicio completo Que incluye lavado de cabello Secado Vaporizado de ozono Y masajeador Estamos ubicados En Acurigrán de 536 Esquina con Carlos Caturel Y Colonia Eusebio Aquino Durante el mes de enero Por apertura Tenemos el corte Tan solo 100 pesos Agenda tu cita Al 6625-01-5342 Servicio de barbería Alex Patrocinador oficial De Kaizenbox Estamos de acuerdo Creo que Zurdo Lleva dos rounds Y aquí hubo una apuesta De mil pesos Una apuesta de mil pesos Y pues yo creo que El que le apostó A favor del Zurdo Se está saboreando Esos mil pesos Vámonos al round Número 3 Y es muy fuerte El Toro Amparán Es fuerte Tiene experiencia ¡Uy! Ahí se ve muy bien Trabajado Mira muy fuerte Sus golpes ¡Uy! ¡Uy! Ahí se anima El Toro Amparán Yendo hacia enfrente Conectando buenos golpes ¡Uy! ¡Uy! El mal dominio del Zurdo Que ponga la pila el Toro Vamos Toro Ánimo Juan El Paro ¡Uy! Está muy fuerte el Toro Pero le falta defensa Le falta contrabolpes Le falta ir a se enfrente Presionar al Zurdo Porque lo deja trabajar Y es donde entre los golpes De mano izquierda Por parte del Zurdo ¡Uy! 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 Mucho mejor defensa definitivamente por parte del Zurdo Mejor defensa y mejor contraataque Aquí el Toro nada más está yéndose enfrente con mucho poder Pero se queda en el guante del Zurdo ¡Uy! 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 Gracias por la transmisión Gracias a ustedes por dejar los comentarios Y seguir la página de Kaysenbox Está fuerte el toro Pero vamos franco Sin defensa De acuerdo contigo José Villar el Cairo Ven a disfrutar en compañía de tus amigos al mejor lugar con el mejor ambiente Tenemos mesas de villar de la mejor calidad eventos deportivos en pantallas gigantes karaoke, botanas y las bebidas bien frías además de contar con la mejor calidad en atención y servicio solo en Villar el Cairo Ven y visítenos a Monteverde 197 casi esquina con Mendoza, Colonia Valderrama a su reservación al teléfono 6623-572161 Villar el Cairo, patrocinador oficial de Kaizenbox Muy mejor el toro, dice Sí, pues ahí está Creo que estamos de acuerdo que el round número 3 se lo lleva el toro Amparán Está agarrando ritmo, está agarrando confianza está conectando ya algunas combinaciones Ya se están parejando esta pelea Ya vean Paco, te falta ilusión ya wey Ya vean Ahí están las indicaciones del público Genar vencido, apasionado Vamos Paco, vamos Uno, dos, ahí Suéltale, suéltale Vaya ahí, uno, dos Oper, Oper Oper, Oper Camino para acá, Camino para acá Camino para acá, hacia la derecha Uy Uy, buena combinación Uy Pero recibe también esa mano izquierda Uy Uy Rápido con el contraestake el zurdito La pinta, la pinta, saco Uy 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 Ya se le calentó la quejada al toro Parece que los golpes no le están haciendo daño Uy 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 Lips Boutique Ropa 100% mexicana Nos ubicamos en el interior de Soriana Bachoco Local 1 De lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche Contamos con una amplia variedad de tallas regulares y tallas extra Además aquí encontrarás accesorios de calidad de chapa de oro Ven y visítanos, tenemos grandes descuentos de hasta un 50% y sistema de apartado Lips Boutique, patrocinador oficial de Kaizenbox Nos andamos por el Canto Brown Ay, 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 lobro El Canto Brown se tiene que meter a la corta con el toro Tiene que contragolpear de acuerdo contigo Y ese golpe largo de mano izquierda que le están resultando Y cambia la estrategia para ir al cuerpo a cuerpo Donde ya vimos que no le conviene para nada y ya un poquito más descompuesto parece que le hizo bastante daño esta combinación con este golpe porque vemos que esa zurda no la saca tan rápido ni con tanta potencia el toro dice jesús y es claro casi casi por boca no lo suelte no lo suelte seguí el recto las indicaciones del público y no hay para dejar una tarjeta dice cuando el paro Y con la derecha, el recto De acuerdo, de acuerdo contigo Se puso buena reñida la pelea Ahí conecta el zurdito también Se le volteó la tortilla el zurdito, Adrián ¿Qué está pasando? Tanto trabajo desde la zona hablando de parte del toro Ya están dando resultados Desde que empezó ha buscado esa zona Así es, porque esos golpes son acumulativos Parece que ya los golpes del zurdito No están con tanta potencia El apoyo para el toro Cuidado, cuidado Muelles y Mofles Cajeme Somos uno de los mejores talleres de Mofles y Muelles en Hermosillo Con más de 41 años de experiencia en el ramo En Muelles y Mofles estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes Por eso ofrecemos los mejores productos con una calidad excelente y a precios competitivos Somos especialistas en la venta de Muelles y Muelles y Mofles Cuidado Cuidadito, cuidadito Cuidadito Cuidado, cuidado No son per largos Cuidado, porque está conectando su zurdito Parece que agarró un segundo aire Y está conectando lo suyo ¡Uy! Ese es el trabajo de la esquina, Adrián Donde es muy importante las indicaciones Que le van a dar al boxeador Porque muchas veces uno estando arriba No se da cuenta, ¿no? Y la esquina, pues es el trabajo No ha tocado, Adrián, estar en sesiones O escuchar en la esquina Que lo único que dicen Sal, tira golpes Pues esas no son indicaciones, ¿no? ¡La derecha, Paco! ¡La derecha! ¡Uy! ¡La derecha, con la derecha, Paco! ¡Se lo vas a acabar! Ahí conecta, combinación, el zurdito ¡Vuelta la mano! ¡Súlta la mano, Paco! ¡Suéltala! ¡Suéltale, suéltale! ¿Cómo está viendo la pelea? ¡Al chingazo! Está bien machín La mejor del día, ¿no? ¡Hala! Está el público también Dejando, dejando soporte La pelea del Adrián Casi no, casi no Claro El 18 de marzo Adrián El Rayo Cruz ¡Uy! 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 ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mana izquierda nuevamente! ¡Ahí! ¡Repite! ¡Repite, Paco! ¡Repite! Ap таких de directo ¡Repite! ¡Papá, repite! ¡Gancho! ¡Gancho por dentro! ¡Oh! ¡Lado! 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 Al���ality! ¡Papá! ¡Esta! ¡Esta! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡El uno, dos! ¡Paco! ¡El uno, dos! ¡Cuatro, dos! ¡Ahí! ¡Sube la mano! ¡El gancho por dentro es Paco de derecha! ¡Vamos! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!али! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí agárralo! ¡Abajo! ¡Abajo! Ay arriba! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Supárense! 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 ¡Uno a dos! ¡Uno a dos! ¡Oy! Últimos 10 segundos del sexto round ¡Oy! ¡Se animan todos los conectan abajo! ¡Oy! ¡Vamos! ¡Supárense! ¡Ven a dos! ¡Ven a dos! Sergio's Pizza ¿Quieres probar las mejores pizzas y ensaladas de la ciudad? En Sergio's Pizza contamos con un amplio menú Por ejemplo, pollo con barbecue, camarón chipotle, camarón especial, carne asada, Miran Filadelfia, entre otras pizzas Y ahora lo nuevo es que puedes acompañarlas con una rica ensalada Tenemos más de 10 ingredientes a escoger de la barra fría y los aderezos que a todos nos gustan Haz tu pedido al 6621-01-4091 o 6623-68-9559 En un horario de 12.30pm a 9.30pm Sergio's Pizza, patrocinador oficial de Kaizenbox Y también que inició el seguro, inició dominando totalmente el round 1, round 2 Pero los siguientes episodios, párense que el toro se lo está llevando ¡Oy! 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 Está inclinando la balanza por el toro, dice Juan Alfaro De acuerdo, de acuerdo contigo ¡Oy! Que no se debe confiar, ¿eh? ¡Oy! 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 Ya había pasado varios minutos que no caía esta mano izquierda con la que empezó Y aquí aterriza una ¡Oy! ¡Vamos, sacado! ¡Sácalo! ¡Está limpio ahí! ¡Fuérreo! ¡Fuérreo! ¡Eso, eso! ¡Ahí! ¡El gancho! ¡El gancho! ¡Este gancho de izquierda! ¡Fuérreo! ¡Fuérreo más seguido! ¡El gancho de izquierda! ¡Está muero! ¡Ey! ¡Le damos ahí! ¡No nada! ¡Sí께서! ¡Síours! ¡Eh! ¡Que은 injured! ¡Que porro! ¡Itá porque mi hijo lo! Pues, por qué sino de izquierda? ¡Vamos, paco! ¡C am geç millimeter! ¡Está fue en la pelea! ¡Eh! ¡Ey! Pues está el papá del toro! ¡Es mi nieto! ¡Es mi nieto! ¡Es mi nieto! ¡Ah, veja mi hijo el cal원! ¡Eso! y ganando ganando para el público y se pone buena la pelea la derecha la derecha recta yo creo que ya hace calzón surdito mira los golpes ya no llevan nada de potencia buena combinación nuevamente lo salva lo salva la campana octavo round una extraordinaria pelea que estamos viviendo dale surdito vamos a ver si se recuperó en este minuto de descanso cuidadito cuidadito porque conectan en dos ocasiones con la mano izquierda al toro para un pará de cuatro golpes con mucha velocidad de mucho poder que pasa que está pasando que pasó adrián que es eso que es eso abrián no 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 explícame qué está pasando no entiendo nada en los separados todos los separados no 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 ¿Qué está pasando, Adrián? ¿Qué está pasando? Pues ahí está Octaviano, restándole un punto al toro Ampran y el sordito, pues no se recupera todavía, está en la lona. Adrián, me parece que no fue para tanto, ¿cómo lo viste tú? Fíjate que en esta ocasión, pues qué, qué, qué pasa, porque no fue golpe bajo, a menos que sea golpe bajo, tiene cinco minutos de recuperación, pero no fue golpe bajo, fue golpe, pues, ilegal, porque el, el, el referee le descontó punto. Fue después de un clinch, el referee marcó que se separara y Adrián, el sordito conecta, pero me parece que conecta de una forma más como provocadora que para lastimarnos, ¿eh? y vemos ahí al sordito que no, no se recupera. A mí me parece una exageración, ¿eh? Pero bueno, a mí no me dieron el golpe tampoco, ¿no? Truco, dice, ya se ve perdido. Gente que ya perdió, es puro falso. Sí, yo también, qué pienso que es eso, ¿eh? Qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando. Ahí entran, ahí entran. Ahí entran, ahí entran. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a esperar a ver Pues el veredicto, ¿no? ¿La nota no? No sé qué puede pasar Vamos a esperar Debería hacer una novela, dice Ahí van a poner la repetición Vamos a verla Ahí está la repetición Vamos a esperar a verlo y y y y y y y y y lo que está pasando vamos ¿Qué va a pasar? No sabemos nadie, hasta ahorita. ¿Qué va a pasar? No hay ningún problema, si me hubieran ganado no pasa nada, el problema es que el refri dice stop. Entonces, yo volteo y me pega el madrazo con los refri y hace stop, entonces épale, si me hubiera, si es un golpe, si usted quiere no tan fuerte, pero no lo esperaba, porque voltea así y me pega el madrazo con los stop y él me pega el madrazo y épale, empiezo y el refri dice, espérate, hasta que te recuperes, entonces el refri me dice, hasta que me recuperes, ah bueno, pero al final de cuentas no me siento bien, entonces el refri dice, descalifica, pues si el refri lo dice ahí, espérate, hasta que te recuperes, no te recuperes, el refri me ha dicho, hasta que te recuperes, el refri lo descalifica, se supone, porque no me siento bien, porque si hubiera sido un golpe que me pega, no pasa nada, el problema es que el refri es stop y me voltee, pum, me saca, el refri le dice, hey, se pega, bueno, es un punto, entonces el refri lo tiene que, creo yo, porque si no hubiera hecho ahí, 3, 4, 5, me cuenta, 10, y ya, me levanto, que eso es lo que yo creo yo. Ok, bueno, pues vamos a esperar, a ver qué pasa. Espera, no pasa nada. A ti. Yo creo que es un aporte de caballeros, y si al final me cuenta, si pasa esto, pues está muy pronto, está entre caballeros y clavos. Bueno, pues ahí está. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, ahí está la decisión. Aquí estamos con el ganador de esta pelea, el toro Amparán, y bueno, pues muy polémico lo que pasó, platícanos, pues desde tu forma de ver las cosas, qué es lo que pasó, cuéntanos. Pues ya ve que el refri nos dio un brain de esto, teníamos que separarnos, abrirlos y seguir la pelea, claro. Me abrí y pues yo metí mi golpe, y ni siquiera iba con fuerza, o sea, no iba con otra presión y fuerza como para que hiciera semejante acto. Entonces, tú sentiste el clinch y pensaste que la pelea seguía. Sí, sí, claro, o sea, el refri nos separó y él, o sea, me retó. Me reté y uno por instinto también, ¿entiendes? Estábamos prendidos. Y faltó mi golpe, pero no era para tanto. ¿Y la decisión final te parece adecuada que pierda por abandono? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque podía seguir, podía seguir. Ya lo había golpeado mucho más fuerte como para que hiciera eso. Y, claro, tiene la revancha cuando guste. Ok, bueno, pues dejemos eso de lado y muchas felicidades. Y pues para finalizar, nada más, ¿qué palabras tienes para todas las personas que estuvieron aquí apoyándote? Darles las gracias, muchísimas gracias a toda la gente que vino a apoyarme, a la familia, a mis patrocinadores, a todos los patrocinadores que tengo aquí en mi espalda, a toda la gente que me vino a apoyar y por decirle que hay toro para el rato. Excelente, muchas gracias. Dejamos que sigan disfrutando el triunfo. Gracias. Se ve muy bien. Felicidades. Ahí estamos. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Polémico, polémica la decisión, ¿no? Pero bueno, hasta aquí dejamos la transmisión. Gracias a todo lo que estuvieron. Nos vemos.